¿Algo sobre usted? ¿De dónde nació? Nací en Guanagua, en el cerro de Acahualinka y la última vez que comí algo de comida fue hace como tres meses todavía no sé por qué sigo vida realmente se le echa a deber, se le echa a deber por eso las ojeras, por eso la mala vibra que me sienten